Los inmigrantes indocumentados de California podrán recibir un cheque de estímulo. Bienvenidos. En este video conoceremos si los inmigrantes indocumentados recibirán el cheque de ayuda del estado de California. También comentaré sobre lo que dijo la administradora de las pequeñas empresas, el Small Business Administration, después de quedarse sin fondos para el PPP. Y también abordaremos en lo que el presidente Biden está realizando para su plan de infraestructura, para que éste sea aprobado. La semana pasada, el gobernador Gavin Newsom expuso su plan de presupuesto de 100 mil millones, que incluye una serie de programas que él llama el Plan de Regreso de California. La realidad es que se daría miles de millones de dólares en cheques. ¿Pero son elegibles los indocumentados para esta ayuda? La analista del Instituto de Política Migratoria, Julia Gelat, respondió a esta pregunta y confirmó que la propuesta es sí. Julia dijo, California y algunos otros estados han optado por utilizar fondos estatales para proporcionar pagos a inmigrantes no autorizados, que no eran elegibles para los pagos federales. Ahora, ¿por qué los inmigrantes indocumentados no califican para el estímulo federal o del desempleo? Según Gelat, a lo largo de la pandemia, los inmigrantes han tenido tasas de desempleo más altas que los trabajadores nacidos en Estados Unidos. Y eso ha sido especialmente cierto para las mujeres inmigrantes. Por este motivo, muchos de los que perdieron su trabajo durante la pandemia no tenían una red de seguridad a la que recurrir. Solamente California es el hogar de dos millones de indocumentados. Pero aquí la pregunta principal es, ¿cada inmigrante recibirá 500 dólares? Y la respuesta es no. El año pasado, los inmigrantes indocumentados recibieron 500 dólares del estado, pero solo se asignó a una cierta cantidad y no hubo suficiente para satisfacer la demanda. Esta vez, el estado está asignando más, pero para recibirlo, los inmigrantes debieron haber presentado los impuestos del año 2020. Utilizando un número de identificación fiscal, ITIN, su presentación también debería incluir un dependiente y tenía que ganar menos de 75 mil dólares al año. ¿Qué le parece este tema? Coménteme aquí abajo sus comentarios. ¿Usted vive en California o en qué estado vive usted? Pasando a otras noticias. La administración de pequeñas empresas solo permite que las instituciones financieras comunitarias otorguen nuevos préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago, PPP, ya que les quedan alrededor de 6.2 mil millones, que se les acaba el tiempo para las empresas que esperan capitalizar el Popular Programa de Ayuda para el COVID-19. Estas instituciones financieras comunitarias que incluyen instituciones financieras de desarrollo comunitario, instituciones minoritarias de depósito y microempresistas y microprestamistas, entre otras, son las únicas entidades crediticias que pueden otorgar préstamos después de que el SBA cerró abruptamente el portal para obtener los préstamos PPP a principios de este mes, afirmando que sus fondos se habían agotado. Pero la agencia dijo que este momento que había reservado alrededor de 8 mil millones para las que CFI continúan otorgando nuevos préstamos y ordenó a todos los prestamistas que no retiren los préstamos del PPP no aprobados y que dirijan a sus clientes a estos prestamistas más pequeños. Continuando con otras noticias. En las últimas semanas, altos funcionarios de la Casa Blanca, miembros del gabinete y del propio presidente Joe Biden, han realizado decenas de llamadas o reuniones con líderes. Líderes republicanos, locales para hablar sobre carreteras, puentes e inversiones en infraestructura moderna. La mayoría de las acciones se realizaron en privado y la Casa Blanca no proporcionó lecturas de lo que se discutió. Pero en las conversaciones con más de una docena de funcionarios locales familiarizados con los esfuerzos de la Casa Blanca, han surgido algunos temas. El principal de ellos es que la Casa Blanca quiere que los alcaldes y gobernadores republicanos locales convenzan a sus representantes republicanos en el Congreso de la necesidad de respaldar las propuestas del presidente. Los líderes locales describieron que la estrategia de la Casa Blanca intenta aprovechar la indignación que sienten estos líderes por la crisis de la infraestructura que enfrentan y la lenta respuesta del Congreso. En las llamadas de reuniones y la Casa Blanca han hablado sobre cómo pagar su plan de 2.3 billones de dólares, evitando discusiones sobre las propuestas de aumento de impuestos impopulares entre los republicanos. En algunas de las conversaciones, los funcionarios de la administración expresaron que entenderían que las discusiones sobre la recaudación de ingresos podrían poner en peligro un paquete bipartidista. Por este motivo, la Casa Blanca tiene la esperanza de que estas conversaciones puedan ayudar a generar apoyo público para el paquete. Y aunque por lo general no soliciten explícitamente a los republicanos locales que presionen en sus miembros del Congreso y los alienten. Así que ellos quieren unir sus fuerzas para poder solicitar que esto sea verdad. Déjenos sus comentarios. Gracias por suscribirse a este canal. Si se no lo ha hecho, hágalo.